Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, el SOAT más seguro. En el momento que más nos necesite, le atendemos de inmediato. CPEBAN, empieza ahora a forjar tu camino. En CPEBAN te brindamos una educación de calidad. Yaku Rumi, la naturaleza en tus manos. Te atendemos todos los días. Divincri Tarapoto detiene a ayudante de cambista que este lunes fue asesinado de un impacto de bala en el vientre dentro de hospedaje en la parte baja de Tarapoto. Esta tarde, policía realizó diligencia con la persona que acompañó al cambista hasta el establecimiento hotelero de donde delincuentes le habrían quitado 20 mil dólares. Fiscal provincial de Tarapoto, doctor José Santos Gomero, quien lleva el caso de cambista de moneda extranjera, Hernán Lainez, quien ayer fue asesinado, señaló que una persona conocida tuvo que ser el contacto del trabajador con los asesinos. Restos de cambista de moneda extranjera, Hernán Lainez González, fueron trasladados hasta Chiclayo, su tierra natal, donde será enterrado antes de su partida. Recibió un póstumo homenaje y despedida por parte de sus compañeros cambistas en el mismo lugar donde trabajaba hace 30 años, la plaza mayor de Tarapoto. Desde hoy 1 de febrero, nuevo centro de vacunación abrió sus puertas. Se trata de la concha acústica de Tarapoto, hasta donde acudieron mayores de 12 años de edad para recibir la vacuna contra la COVID-19. En dicho local, vacunan con la primera, segunda y tercera dosis o dosis de refuerzo. Camioneta y autorrutero impactan en intersección vía de evitamiento y Virgen Dolorosa. Pasajeros resultaron heridos. Gerente de Seguridad Ciudadana del municipio de Bandino dijo que se trataba de una evidente falla humana. Padres de familia de la Institución Educativa 0031, María Ulises Dávila Pinedo de Morales, piden a la PAFA del plantel no condicionarles para la inscripción como miembros de la PAFA. Les exigen tener vigente el documento nacional identidad de sus niños. Comitiva del Colegio de Ingenieros de San Martín confirma que Reservorio Cachiacu II tiene solución. Más personas que se mostraban reacias a recibir la vacuna contra la COVID-19 acuden por su primera dosis a los vacunatorios de Tarapoto y alrededores. Construcción Civil respaldará paro de 48 horas convocado por el Frente Cívico de Sauce. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, el SOAT más seguro. En el momento que más nos necesite, le atendemos de inmediato. Sepebank, empieza ahora a forjar tu camino. En Sepebank te brindamos una educación de calidad. Yakurumi, la naturaleza en tus manos. Te atendemos todos los días. Sepebank. 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 Sepebank.